Buenas noches. Pásame bien. Siéntate. Este... ¿Cuál dijo que a mi lado? Es el allí. Pero estoy más pelón de acá, mejor acá. Tranquila, hija. No vayas a hacer algo de lo que después te arrepientas. ¿Conoces su obra? ¿Te imaginas todo lo que puedo aprender de él? Yo no soy lobo, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¡Yo no soy lobo! Yo solo quiero los avances de tu pinche novela. Me van a pagar muy bien por ellas. Yo necesito dinero. Mi papá está enfermo. ¿Quién les avisó de que veníamos? ¿A quién están protegiendo? Agente Úbeda, contesta mis preguntas, por favor. Ese no es el punto. Y además, si a esas vamos, ¿por qué siempre debo de tener la iniciativa yo, chiquita? Y poco a poco te convertirás en algo que no reconocerás ante el espejo. Ese es mi verdadero dolor. Hola, ¿qué tal? Con ustedes su amigo, el Hassi. Y vengo a darles un consejo. Que compren cada semana su revista al desnudo. Si al final sigues pensando lo mismo, yo te traigo a la niña y la hago hablar. Tú sabes que yo no quiero ser padre. Y te lo dejé claro desde el inicio de la relación. Sí, sí, sí. Me expulsaron de la iglesia. Pero yo no necesito del permiso de esos cabrones para poder servir a Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Tú tienes algo en tu cabeza Algo te está pasando y no me lo estás diciendo Pues muchas gracias por aceptar mi invitación a cenar